Para las mejores construcciones, visite Construrama, Aceros y Cementos o Cotito, la tienda de materiales para la construcción de gran cobertura, siempre cerca y preferida por el consumidor, atendida siempre por concesionarios profesionales. Estamos siempre a sus órdenes, porque si piensa construir, piensa en Construrama. Le invitamos a comparar nuestros precios. Tal vez no somos los únicos, pero sí los mejores. Construrama, Aceros y Cementos o Cotito, la calidad y el servicio es siempre nuestro objetivo. Y para comodidad de nuestros clientes, contamos con ferretería, pisos y azulejos, entregas a domicilio, precios especiales a contratistas y albañiles. Recuerden que lo difícil lo tenemos, lo imposible se lo hacemos y si no, se lo conseguimos. Usted ya nos conoce, estamos ubicados en Carretera Nacional México-Acapulco, kilómetro 320.5 en el Ocotito. Para más informes, llámenos al 01745 47 702 17 y al 01745 47 707 18. Y para pedidos foráneos, llame gratis al 01800 55 26 825. Contamos con todos los accesorios para plomería y construcción. Nunca olviden que para las mejores construcciones, visite Construrama, Aceros y Cementos, Ocotito. Aceros y Cementos, Ocotito.